¿Qué es la valoración del patrimonio para el desarrollo social? ¿Qué es la valoración del patrimonio para el desarrollo social y económico de los lugares, patrimonio y turismo como estrategia? Presentamos a la licenciada en Historia de la Facultad de Letras de la Universidad de Icoa, Ana Paula Amendoheila. Es integrante de la Comisión Nacional Portuguesa de Informos, del Consejo Internacional de Movimientos y de Municipios. Es máster en Recuperación de Patrimonio Artectónico y Paisajístico de la Universidad de Érbora. Tiene un doctorado en Patrimonio Mundial en la Universidad de La Sorbonne, París. En fin, ha integrado la delegación de integrantes portugueses al Comité de Patrimonio Mundial en varias sesiones. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Yo vengo de Portugal, así que como todos los portugueses, cuando hablan en países de lengua española, intentamos hablar en portugués, espero hacerme comprender, creo que siempre es mejor que hablar en portugués, sería más difícil. Quería empezar por agradecer muchísimo la invitación de IFA, de la Universidad de la Cultura del Brasil, y en especial a mi amigo Marcelo Brito, que es un amigo, un colega, una persona con una larga experiencia en las cuestiones del patrimonio mundial, un gran conocimiento y también con un recurso de participación internacional en las cuestiones del patrimonio mundial en Brasil y en muchos otros sitios, y que con nosotros siempre intentamos cooperar y colaborar en Ahora Más, este año, hace un paréntesis, este año el Comité del Patrimonio Mundial tendrá lugar a Istambul en el mes de julio, y de lo que hace parte, porque Portugal es miembro del Comité del Patrimonio Mundial hasta el 2017, así que se hace mucho dolor, mucha amistad, que vamos a votar y a soportar la candidatura de Brasil sobre el conjunto de Oscar y Mayer, que ayer también Luciana nos preguntó. Y eso es un motivo de mucha alegría también, porque Istambul ha sin duda un gran comité con resultados muy importantes para Brasil y para Portugal también. Quería también visitar a las autoridades de Uruguay, de la colonia de Sacramento, que están presentes, y los que ya han tenido la posibilidad de conocer, y también los autores de las ponencias que pude escuchar ayer, muy interesantes y muy útiles para la recepción de los temas de patrimonio y turismo. Yo vengo de un percurso más ligado al patrimonio que al turismo, y hago parte hace muchos años de Ecomos, y también estuve en Ecomos Internacional, así que mi visión es más patrimonialista que del lado del turismo. Pero las realidades se mezclan, se juntan siempre, entonces no podemos tener visiones patrimoniales o turísticas o culturales, es muy importante que procuremos tener visiones un poco mezcladas en comunicación, porque la realidad es una, la verdad no se comparte, no se divide. En patrimonio es muy importante tenernos esa visión, procurarnos tener esa visión más holística, más inclusiva, de todas las dimensiones de la vida. Así que el fenómeno turístico, aunque para las personas que se preocupan más con el patrimonio y con la cultura, ¿por qué? Porque con la dimensión económica del patrimonio, el fenómeno turístico es una realidad importantísima, que todos tenemos, los que trabajamos en patrimonio y en cultura, tenemos siempre que trabajar tan bien en lo que es el turismo. Así que yo he traído hoy... ¿Cuál es la visión? 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 He traído hoy una presentación. Cuando Marcelo me ha invitado, me ha pedido también para hablar un poco de los casos en Portugal que tienen que ver con una utilización de patrimonio para fines turísticos, pero siempre teniendo en cuenta los valores patrimoniales y culturales. Y me ha hablado del ocaso de las Posadas de Portugal. Es un proyecto que viene de los años 40 del siglo XX. Y yo he pensado entonces que iba a hablar un poco de este proyecto, que es un clásico. Es un clásico de interpretación de patrimonio para fines turísticos. Pero iba también a juntar, añadir otras dos visiones del patrimonio y su ligación al turismo. Y entonces, me pareció que podría ser interesante para nuestro diálogo y nuestra reflexión hablar de tres maneras diferentes de ver y de trabajar con la dimensión y la relación entre patrimonio y turismo. Y a empezar por una que es, como decía, un clásico de interpretación del patrimonio. El turismo es un proyecto de las Posadas de Portugal, es un proyecto que ha nacido aún en nuestra dictadura. Es un proyecto de una persona que era responsable por la comunicación y la propaganda en la dictadura portuguesa en los años 40. Se llamó Antonio Ferro y ha sido una persona que, aunque trabajaba para crear la propaganda dictatorial de Portugal en ese periodo, ha tenido una visión de utilización de los monumentos más importantes y más simbólicos para la historia y la identidad nacionalista portuguesa y hacer una ligación con la exploración turística de esos monumentos. Y lo que quería él, en este periodo de estado nuevo, así se llamaba, se designaba nuestro periodo de dictatorial de San Azar, lo que quería era que en edificios con valor patrimonial se podría recibir los visitantes con calidad, con calidad de ambiente, con calidad gastronómica, siempre en el respecto de la tradición de la región donde se ubicaba el monumento. Así que las posadas de Portugal son siempre muy diversas en los servicios que prestan en los restaurantes, lo que se come, todo eso, aunque son enteras de esta ligión que viene desde los años 40. Pero en este conjunto de las posadas de Portugal, que ahora mismo son unas 40 en Portugal y una en Brasil, en San Salvador de Bahía hay una posada, no de Portugal, pero explorada por los mismos grupos que, y lo concepto es lo mismo, en el monasterio de Carmo, en San Salvador de Bahía, es el único caso afuera de Portugal con este concepto. Como digo, son cerca de 40 posadas que se dividen en cuatro categorías, las que nos interesan aquí hoy son las posadas históricas y las históricas de San. La diferencia es que las posadas históricas se ubican en patrimonio nacional, clasificado, y las posadas históricas de San también, pero con intervenciones contemporáneas de arquitectos más conocidos, más considerados, arquitectos con intervenciones nuevas, y las posadas contemporáneas en patrimonio existente, en monumento nacional. Así que estas dos categorías son las que nos interesan más, porque las otras son posadas de naturaleza, de naturaleza, de percusos, no tienen tanto que ver con el patrimonio. Y yo voy a presentar un caso, porque es lo único, y me parece que puede ser interesante, que es el caso de la posada de Florida Rosa, en el trato, que es en la región de Alentejo, en el sur de Portugal, porque es el único caso que tiene una gestión mixta de turística, pero también una gestión cultural, que yo dirijo ahora, porque tengo una responsabilidad de Dirección Federal de Cultura en toda la región del sur de Portugal, y ahí que este monumento es un monumento que es de nuestra responsabilidad, aunque tenga una posada histórica, entonces la gestión es compartida entre nosotros y los gestionarios del hotel. Y esto es un caso que es lo único en Portugal, porque nosotros hacemos el programa cultural y la promoción cultural y el desarrollo cultural de este caso. Y luego, voy a hablar un poco del caso de la Universidad de Coimbra, después de su inscripción en la lista del patrimonio mundial de UNESCO, y su ligación con el turismo, pero de un punto de vista de crecimiento de visitantes después de la inscripción y todos los problemas que también se tienen, que se están identificando, la Universidad de Coimbra ha sido inscrita en la lista del mes de 2013. Y para finalizar, presentaros muy genéricamente un proyecto nuevo que se llama Esfera Castris, que proponen una aproximación nueva o diferente de lo que es más común cuando hablamos de patrimonio y turismo. Esta posición de principio de seleccionar estos tres casos para hablar un poco aquí, y hoy con ustedes, partió también de una reunión sobre los proyectos de desarrollo en ciudades clasificadas o con valor patrimonial. Que alguien con responsabilidades políticas tenía una intervención muy maritalista, donde decía que se debería construir el Conaval en nombre del Progreso, y que solo existen dos opciones cuando se trata de intervenir en los espacios patrimoniales, que también son clasificados. Y las dos opciones que esta persona planeaba en esta reunión, eran o se quedan como están para respetar un patrimonialismo. Serodio no sé si existe la palabra en español, pero serodio es como anacrónico, una cosa fuera de época, fuera de contexto. Hasta que el tiempo pueda asfriar las emociones, los afectos. O, entonces, otra acción se avanza con proyectos de desarrollo, de funcionalidades previamente determinadas, aunque estos proyectos pueden apagar las memórias valorativas de los espacios. Y esa es una decisión que, por veces, no es tan rara como puede parecer. Y muchas veces en personas que tienen responsabilidades importantes cuando hablamos de patrimonio clasificado. Así que, pegando en esto, porque esto se hizo mucho poco tiempo, estas declaraciones en una reunión de trabajo, y mucha gente se quedó muy chocada con estas declaraciones. Así que, pegando en ellas, para empezar y partir de aquí, para otras maneras de ver, y ver que cuando hablamos de patrimonio y de cultura, no hay el blanco y el negro apenas. No podemos tener una visión, como en todo en la vida, una visión manifiestra y estáctica de las cosas. Y este tipo de declaraciones no ayudan nada a arreglar y a pensar en los problemas difíciles y complejos que la cultura y el patrimonio hoy día nos coloca. Para empezar, en primer tema, las posadas de Portugal, como decía, tenemos siete de cuarenta en Portugal, una en Brasil, en Salvador de Bahía, y las que me interesan aquí son las que se quedan en la región donde soy responsable, y que están todas estas, en la de Ejero, en las categorías culturales. Entonces, tenemos las posadas históricas en Alvito, en Miguel de Sosa, Ébora, Lóyos, el profesor Miguel Ángel, ayer, ha mostrado también una imagen de la posada, o ha hablado de la posada de Ébora, de Lóyos, en Estremús, en Bencha, en Alcácer, en Luzán, en Crato, de que voy a hablar un poco más, en Arrayolos, en Marbao y en Erbas. Todas estas posadas, en Portugal, en la región, donde soy yo responsable, porque hay muchas más, son edificios, monumentos nacionales, que son muy importantes para el patrimonio portugués, y también para el Brasil. Para tener una idea, Portugal está a la izquierda, y luego la región donde soy, donde trabajamos, y donde están, se quedan todas estas posadas, en Alvito, que tiene las principales ciudades, Porta Alegre, Ébora y Bello. Y Cine es también la parte de la costa. Esta es una imagen de la posada de Ébora, del antiguo monasterio de Lóyos, que se queda cerca del Templo Romano, en el sitio más importante de la ciudad de Ébora, clasificada también como Patrimonio Mundial de Olisco, en 1986. Este año conmemora 30 años de inscripción en la lista de Patrimonio Mundial. Esto es para tener una imagen de la posada de Bahía, en el convento de Carmo, que todavía es gestionada también por el grupo portugués que hace la gestión de las otras posadas, como el cual principio. Pero la de que voy a hablar un poco más es este caso, la posada de Jesús de Arroz a Crato, que es al norte del Alentejo, que es un monumento nacional que es de nuestra responsabilidad y que tiene un hotel, una posada de lujo. No es de lujo, pero de gran calidad instalada y que nosotros gestionamos desde un punto de vista cultural. Esta posada es un edificio que empezó a construirse en el siglo XIV. fundada por la orden de los hospitalarios por el padre de Nú Álvaro Pérez, que es un personaje histórico muy importante para Portugal, de los primeros siglos de la formación portuguesa. Esta es una lista de inclusión de la posada en el pequeñito pueblo donde se queda, que es un pueblo que se llama Flor da Rosa, que es por ahí su nombre. La posada ha tenido obras muy, muy, muy grandes en los años 90 y por eso es una posada de histórica porque ha tenido una intervención contemporánea muy, muy fuerte de un arquitecto de nombre Carribeo de la gracia. Aquí estamos viendo unas imágenes a las quedas después de las intervenciones y una imagen del pequeño claustro. Aquí la sala, la antigua sala del capítulo. Aquí es la iglesia del monasterio. La iglesia está gestionada directamente por nosotros para las actividades, para la programación cultural. Es el pueblo de fundador y a la izquierda para que tenéis una imagen de una noción de la gratisidad. Es la iglesia fortificada más grande, más alta que tenemos en Portugal. Es verdaderamente un monumento impresionante. Esto es una imagen del sistema de bómedas de la iglesia que es el espacio donde organizamos la mayor parte de las actividades de la programación cultural. Una imagen de los trabajos que se han hecho en los años 90. Aquí el cuerpo nuevo que se ha añadido de arquitectura contemporánea completamente diferente y de una otra visión que ha sido muy polémica. que muchas veces sigue siendo una intervención de los años 90 pero aún es muy polémica y muy discutida. Esta es una otra visión de todo el cuerpo nuevo de habitaciones que se ha construido en los años 90. Una imagen del claustro con la cruz de los hospitalarios. Aquí la recepción de turismo no del hotel pero la recepción de los visitantes en general. Una imagen de una de las terrazas de las habitaciones después de la intervención. Aquí una imagen general exterior de los equipamientos de la posada hemos negociado con el Museo Nacional de Arte Antiguo de Lisboa y hemos conseguido que aquí en Flor de Rosa después de las obras y de nuestra gestión se quede el único núcleo de arte sacra afuera del Museo Nacional de Arte Antiguo en Portugal se queda aquí en esta posada con uno de los aspectos de la programación y de la oferta cultural histórica y patrimonial de calidad que los turistas también los que utilizan la posada como hóspedes como clientes pueden disfrutar de esta de esta programación que intentamos mantener con la máxima calidad que podemos pero los otros que no son turistas utilizadores de la posada tienen igual acceso a todo esto entonces que un caso por eso me parece que podría tener que ser es un caso único que tiene una gestión mixta de la cultura y del turismo este es un ejemplo de la sala de la interpretación del monumento que también nosotros producimos una imagen de inauguraciones de encuentros sociales y culturales que hacemos la imagen de la cultura un ejemplo de algunas cosas que organizamos desde el año pasado son las más recientes, una exposición de escultura de un gran escultor portugués, João Coutilheirou no comprendo, hay un problema con esto siempre va para atrás aquí una otra exposición que hemos organizado siempre procuramos hacer proyectos culturales producidos para el espacio no hacemos la programación como un somatorio de cosas que se realizan para decir que tenemos cosas que se están realizando tienen un propósito, hay una intención y una relación o con el sitio o con la arte y siempre procuramos que los artistas contemporáneos utilicen el espacio para crear algo que tenga que ver con la historia y con la arquitectura y el patrimonio donde se ubican sus realizaciones y sus creaciones esta es una preparación de una última escena que hemos hecho como una performance de un coreógrafo que ha venido a hacer eso aquí un otro ejemplo de una obra de arte que está siendo montada por su autora Margarida Magarto y flores como de reina muy delicadas en la grande estructura de la iglesia altísima que he mostrado hace poco otro ejemplo aquí una instalación que ha sido muy interesante y muy participada de un gran artista portugués que ha hecho su casa durante un mes y medio en la iglesia una instalación, esta es la imagen de la montaje de esta intervención aquí también esta es una imagen de una pesa de teatro antes de llegar el público que también hacemos teatro, danza en los espacios de la iglesia y la posada se sitúa después donde está el portón es el pasaje para la posada para los alojamientos de la iglesia pasamos para el otro caso entonces esto que he presentado de posada de flor de rosa como dijo en su caso que en Portugal es único y que tiene resultados que nos parecen positivos porque lo que pasa es que todas las personas que frecuentan la posada tienen acceso a una programación cultural de calidad pero también las personas y las escuelas de la región tienen el trabajo cultural, educación cultural en los mismos espacios entonces que no hay cosas diferenciadas que no hacemos un trabajo para los turistas un trabajo para la población en este caso todo espacio sirve como una propuesta cultural que sea para las personas que vienen de fuera que sea para las personas que viven en el pueblo en la región no solamente en el pueblo porque tenemos participaciones de regiones rurales en este caso de la Universidad de Coimbra totalmente diferente la Universidad de Coimbra ha sido inscrita como dije en 2013 en análisis del patrimonio mundial y es el conjunto que se ve cerca de la indicación de la mayoría y encima todo el resto es la ciudad medieval pero encima es el conjunto clasificado de la Universidad de Coimbra que son este grupo de edificios todos estos edificios son los que han sido inscritos en la vista del patrimonio mundial desde 2013 la universidad las recetas relacionadas con los turistas con el incremento de turismo ha crecido 40% los números de militantes de 2012, 160 mil en 2003 ya ha tenido un poco bajado un poquito 2014, 293 mil en 2015, 335 mil repartidos por personas que vienen de más de 60 países el museo Machado de Castro es el museo que se queda junto de la Universidad de Coimbra también ha subido sus visitas ya tiene como 30% de militantes extranjeros pero estos números así son impactantes porque ha tenido un gran crecimiento pero cuando tenemos un análisis más fina del fenómeno en la Universidad de Coimbra lo que vemos es que las visitas son muy rápidas de los turistas hay un poco poco conocimiento de lo bien cultural por otro lado estas recetas turísticas son absolutamente fundamentales para la vida de la Universidad y sin estas recetas y con la crisis que estamos atravesando en particular en la educación y en la cultura en Portugal sería muy difícil que la Universidad mantenga mantenga su nivel de funcionamiento si no cuenta con las recetas de turismo tan grandes después de la institución en la lista de los estudios estas algunas declaraciones del rector y la importancia de los números para la Universidad pero lo que vemos estos son los resultados de un estudio que se han hecho lo que vemos es que aunque la receta suba el 40% la mayor parte de los visitantes no muchos no saben que la Universidad ha sido inscrita en la lista de patrimonio mundial esta es una imagen de la zona principal de la Universidad de Coindra se llama el paso de las escuelas el paso de las escuelas donde están ubicadas las facultades de Derecho de Economía la Biblioteca Juanina y donde vienen siempre siempre todos los turistas que venían en Coimbra se van aquí obligatoriamente este inquérito esta encuesta que ha hecho parte de este estudio sobre el turismo en Coimbra dice justamente lo que estaba comentando hace poco que 65% de los turistas que vienen no saben que Coimbra es patrimonio de la humanidad y los que visitan 65% de los que visitan la ciudad no sabían que la zona alta la ruta de la surfía la ruta de los conocimientos estaba inscrita en la lista y los que los otros que 35% de esos 35% hay 68% que reconoce que la distinción de Coimbra tuve influencia en la visita así que hay un número muy muy pequeño de personas que tienen conocimiento de la declaratoria de la inscripción de la universidad aunque las agencias siempre trajen las personas por una hora en dos horas y luego se van y muchos que van a Coimbra también no por voluntad propia sobre todo los asiáticos pero porque van porque esto hace parte de los percursos previamente delineados estos son otros resultados del estudio y yo solamente seleccioné dos o tres aspectos para podernos reflexionar también y discutir si lo consideran interesante la importancia que es que la visión del crecimiento de turismo en un sitio en un bien en este caso de la lista de la UNESCO no puede ser vista apenas por el lado del crecimiento de las recetas del lucro de los dineros porque eso sí es una manera de ver pero es una manera de ver muy electoral que para quien como nosotros trabajamos en cultura no la podemos tener como válida como absoluta como central o esencial porque lo que es importante para quien como nosotros trabajamos en cultura y patrimonio es desde luego la cultura y la patrimonio es la dimensión patrimonial del patrimonio y la dimensión cultural de la cultura va a ser el preonasmo porque por veces lo olvidamos y si es verdad que el patrimonio y la cultura hoy en día en el siglo XXI tienen dimensiones económicas importantes y eso es así y no vale de nada que le contestemos y es bien que sea así porque es importante para la vida económica de las comunidades siempre tenemos que tener desde mi punto de vista la visión centrada de la importancia de los valores antes de los valores monetarios o económicos los valores culturales del patrimonio deben estar para nosotros antes de nosotros aunque los otros sean importantes de que debamos trabajar para desarrollar las comunidades y utilizar el patrimonio y la cultura también como una dimensión del desarrollo social y cultural pero insisto porque esto no es una no es un un asunto de sumeros de menor importancia antes al contrario en una época de urbanización del mundo líquido como lo dice el filósofo polonés Sigmund Bauman donde nosotros ya tenemos una dificultad enormísima de saber proceder de saber lo que es o qué porque todo cambia y el tiempo mismo el tiempo del turismo no es el tiempo de la sacerduría no es el tiempo del conocimiento porque todo está en todo el lugar todo es simultáneo todo se agota la visión del turismo menos interesado o menos preocupado es de coleccionar sitios aunque no se sepa lo que se está viendo ayer en la intervención del profesor Miguel Ángel lo diapositivo que ha mostrado muy interesante sobre el turismo cultural como una caricatura muchas veces lo vemos que es así el patrimonio es usado para mostrar que se fue que se vio pero cuando preguntamos la importancia que tiene para nuestra vida para nuestra formación para la manera como vemos el mundo como vemos el otro para los conceptos de alteridad de inclusión y todo eso algo que la cultura y el patrimonio tienen un papel importantísimo pero muchas veces cuando nos concentramos apenas en la dimensión turística del patrimonio turístico todo esto se olvida por eso me parece que es importante que intentemos experiencias de trabajar en cultura y en propuestas culturales que no sea específicamente para turismo para otra cosa que sea para todos para lo que sea y por eso este proyecto que voy a pasar a presentar que intenta ese cambio proponer otra cosa que no es un proyecto turístico aunque sea finalmente también un proyecto para turismo este proyecto nació porque tenía yo tenía la responsabilidad de de dar un uso una utilización para un destino a a un monasterio de la orden del sistema del siglo XIII fines del siglo XIII en la región de Borano que se llama San Dento San Benito de Castres es un topónimo Castres un topónimo muy 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 antiguo que cuando los cistercienses se instalaron ya existía hace muchos muchos años que viene probablemente de épocas pre-romanas entonces este sitio es un sitio muy muy especial muy fuerte con una larga historia de muchos siglos estaba este monasterio en Fasín sin propuesta porque tenía habido una propuesta de un hotel luego de un museo pero los gobiernos han decidido que no era un hotel ni un museo cuando yo empecé mis funciones no había proyecto para es enorme es un monasterio muy grande es un monumento nacional desde la interacción de la República Portuguesa en inicios del siglo XX que se ha clasificado un monumento nacional es uno de los ejemplares de arquitectura cisterciense más raros que conozco además porque no está intervencionado nunca ha tenido una intervención de arquitecto nunca siempre las intervenciones que ha tenido a lo largo de los siglos es de una conservación normal como se hacía siempre en todos los edificios y en el siglo XX no ha tenido intervención de arquitecto en dicción tampoco así que nos llega como el resultado de una intervención cadenciada en el tiempo y nunca con un proyecto impactante para realizar algo a la más la sala de la primera sala de octa pector la iglesia ya en los finales de 17 y 18 y cuando tenía yo la responsabilidad de yo en mi de lo que íbamos a hacer que no queríamos más un equipamiento turístico más un hotel más un museo más queríamos intentar hacer algo diferente pero que podés ser útil y que podés tener un papel importante en la comunidad empezamos por juntar un grupo de personas de artistas e invitamos a algunos fotógrafos y otros artistas que nos ayudaran a ver de otras formas y el resultado ha sido también un conjunto de que se lesioné algunas imágenes de otras maneras de ver lo que vemos todos los días en patrimonio y estos son algunos resultados de esas reuniones que hemos hecho con los artistas para que nos dieran otras maneras de ver otros puntos de vista siempre relacionados con patrimonio de nuestra región y muchas veces son imágenes que nunca habíamos visto así esto no es nuestra mirada de todos los días ¿verdad? que son imágenes de estas son de un fotógrafo muy importante muy bueno muy premiado en toda Europa y todo y por eso también tiene una sensibilidad artística muy especial pero es verdad que muchas veces pasamos en las cosas y no las vemos o las vemos siempre de la manera que nos han habituado a ver este es el teatro de Ébora nunca yo lo había visto así tampoco así porque él se puso en el suelo para fotografiar mientras estaba desarrollando una pieza de teatro esta es una vista de Ébora que nunca teníamos en esta vista de Ébora nunca es única pero Ébora es fotografiada miles de veces por los turistas por todos los historiadores los del patrimonio nadie la había visto así al centro es la plaza central de Ébora entonces es el centro de la ciudad lo que estamos viendo una iglesia de Ébora esta es una piedra de un monumento prehistórico una visión como nacer de Cristo en Tobar bien también patrimonio mundial de la UNESCO inscrito en 1983 maneras diferentes de ver también aquí estas son dos columnas del templo romano de Ébora que nada no había visto así tampoco tampoco en otro pueblo cerca de Ébora también esto para nosotros para mí que los conozco de siempre son visiones diferentísimas de todo lo que estamos habituados a ver monumentos prehistóricos de la región este es un cromlet de periodo calcolítico pero también de una manera de un ángulo completamente inusitado diferente esta imagen es de un monasterio que se queda al lado de esto que estoy hablando de Cásteles es un monasterio que sigue en cursos es un monasterio de clausura de los monjes casi cartuchos y donde se puede entrar hombres con una autorización especial voy a pasar más la biblioteca de la universidad también de una forma de un ángulo poco usual voy a pasar más rápido las bóginas de un edificio también en Ébora siempre de ángulos muy esto es un árbol un ciprés que valga el paisaje también de una de una región de Ébora de la región de Ébora Mércora es un poco abajo de Ébora es un ciprés de cementerio de Mércora este es el templo que hemos dado las dos el templo romano de Ébora pero aquí de una otra visión que nadie lo vi aquí también había muchas eran muchas imágenes que han resultado de esta reunión para nos mostrar otras maneras de ver aquí solamente estoy pasando algunas y este conjunto de imágenes y de reflexiones la reunión era muy libre no tenía orden de trabajos previa apenas queríamos comprender cómo poderíamos tener una visión o más inclusiva posible una visión interna inteira para crear un proyecto importante para la región y alguien que estaba en la sala dijo pero nosotros vemos siempre las cosas desde el mismo punto de vista que nosotros en Europa más aún porque tenemos una visión egocéntrica de todo que todo para nosotros se desarrolla por posición por relación con Europa aunque el mapa el mapa del mundo es una visión es fundado en una visión eurocéntrica en una projección del ciclo 16 del ciclo del colonialismo todo eso nos provoca un centralismo de visión de la realidad que no nos puede ayudar a ver de otras maneras y ahí siempre procurando basarnos en los elementos primordiales que nos dan la visión del mundo de nuestro entendimiento llegamos a una a una a una mirada después de esta intervención del mapa de todo y de la visión eurocéntrica que de hecho el mundo no tiene norte ni sur ni este ni oeste es una esfera y así lo intentamos ver no con la visión estática del mapa mundial que ha sido difundido por todos después del ciclo 16 y ahí empezamos a construir una línea para este proyecto entonces este proyecto que viene de la concepción esférica del mundo que no hay norte que no hay sur que no hay este que no hay oeste es una cera cera en latín S-B-H-E-R-A es la clave de nuestro proyecto para este monasterio lo que quiere decir que es un proyecto que vaya intenta hacer las ligaciones las mezclas entre las dimensiones las distintas dimensiones culturales patrimonio artes de acción artística paisaje territorio ambiente y agricultura porque el monasterio tiene como unos 60 hectáreas de terro que son suficientes legales y este es el mapa mundo que conocemos todos que baseada en la procesión de Mercatoro del siglo XVI y que contrasta con la visión del mundo esférico yo pido disculpas porque estas imágenes están un poco trocadas yo no he podido ordenarlas como deberían son siempre imágenes del monasterio pero deberían estar en otro lugar y este proyecto es que cruza los elementos del patrimonio de la cultura de la arte de la creación artística del paisaje también tuve su concepción en relación con la procesión Mercatoro con la concepción esférica del mundo y con el mapa del arquitecto americano que en los años 40 ha hecho la primera proyección del mundo sin distorsión de regiones y ahí nos inspiramos para el concepto de este proyecto de marzo en mapa y por el encuentro la proyección Mercator y en una concepción esférica y por eso le demos el nombre Sfera Cástis que es también al mismo tiempo un acrónimo para que podamos hacer una comunicación más abrazente en una lengua que todos puedan comprender Mejora en inglés es el acrónimo de Solberg, Parco Veritage en Danos. Un centro para las artes, ciencia, tecnología, investigación, innovación y sustentabilidad. Y ahí empezamos a hacer con las universidades y con un partenariado nuclear, pero que se va a alargar a otros países, no solamente en Portugal. Ya tenemos un partenariado en este momento con Marruecos, Tunisia, Brasil, con también una institución en Brasil, pero esperamos que tengamos más, Francia y España, sur de Francia y sur de España, con las universidades, los artistas, empezamos a hacer programas de creación artística, de investigación en restauro de patrimonio, conservación de patrimonio, con las artes performativas. Aquí vemos Ruyo Arta, es considerado nuestro más grande coreógrafo en Portugal. su proyecto de artes performativas y de danza, que es un parcerio nuestro en este proyecto, con las residencias de los artistas que se están ya realizando. Para todo el territorio, los 60 hectáreas, hemos hecho un proyecto de distribución de huertas y de parcelas de terreno que están cultivadas y que reproducen un poco la estructura que el monasterio siempre ha tenido, porque era un monasterio autosuficiente desde el siglo XIII hasta el final del XIX. Con la Universidad de Évora, que es un parcerio nuestro para este proyecto importantísimo, hemos hecho las parcerías para la escuela con el Laboratorio Hércoles de Investigación. Estos de Laboratorio Hércoles son todos cientistas de las ciencias puras, son químicos, físicos, botánicos, no hay nadie de historiadores, ni arquitectos, ni historiadores del arte, por lo tanto, solo trabajan en patrimonio, investigan, en investigación científica para el resto. Entonces, son ellos que trabajan en este proyecto Esfera Castris para la investigación científica, para el restauro y para la utilización de las técnicas y de los materiales tradicionales, pero también hacen las acciones de educación patrimonial, de divulgación y de turismo con los visitantes. La Escuela de Artes de la Universidad de Évora es también un parcerio importantísimo para este proyecto, porque tiene escultura, pintura, fotografía, design, arquitectura, teatro, y todos participan en este proyecto. No es un proyecto cerrado en la Universidad de Évora. La Universidad de Évora es de la región, porque es la de la región, pero tenemos los programas de residencias que se están estallando por todos los países, que hasta ahora son parcerios, Marruecos, Tunisia, Francia, España, y creemos que vamos a tener el año que viene, creo ya, los de Brasil. Así que estamos abiertos a todos los países o a todas las instituciones que tengan esta visión, que comunen y a esta visión integradora, inclusiva, que no programa para el turismo, pero programa para todos. Esto es un aspecto de una carretera abandonada donde hacemos ahora un festival con los alumnos de la Universidad de Évora, de la Escuela de Artes, sobre todo de música, con la barquesta de los alumnos de la Escuela de Artes de la Universidad de Évora. Y luego hemos pensado que, entonces, si queríamos un proyecto inclusivo, respetador, esencial, si estábamos trabajando en un monasterio cisterciense, pero si teníamos un al lado, cerca, de clausura, de los cartuchos que no salían, que no visitaban este monasterio desde hace más de 50 años, organizamos una visita y un proyecto con ellos. Pero nosotros no podríamos estar, porque ellos son clausura. Entonces, han ido ellos, solos, con un hombre que ha tenido la autorización de fotografiarlos. Y esto, para finalizar, es en el reportaje de la ida de los monjes, monjes cartuchos de clausura, que nos hablan con alguien. Después de 50 años, sin visitar San Benito de Castos, aunque se quedan a 50 metros de distancia, y que han ido el año pasado, en julio del año pasado, y ha sido el fotógrafo, uno de los que participó con nosotros, que tiene muchos premios, y es un gran fotógrafo portugués, que ha tenido la autorización para acompañarlos y fotografiarlos en la visita. Esto, para nosotros, ha sido importantísimo, porque nos ha mostrado el espíritu del lugar, que nos ha dicho que no podríamos hacer allá nada que va en cuenta del espíritu de este lugar. Y todo lo que tenemos que hacer allá es algo que tenga siempre una relación espiritual, no religiosa, pero espiritual, porque es un lugar espiritual. Entonces, la creación, la arte, la reflexión, son las actividades bienvenidas en una programación cultural para todos. Y seguimos teniendo muchos visitantes a las cosas que programamos. Esta visión es muy contrastante con algunas declaraciones de reuniones donde estuve yo hasta en 2008 sobre la concepción de lo que es el turismo y el patrimonio mundial. Yo asistí a una intervención que decía que Benidoro tenía que ser candidata al patrimonio mundial porque es el Dubái de la Europa. Y esto era de un lito por una persona, Félix Duanet, de la Université d'Angers, en el 12º Fórum Internacional de Turismo. Y otros, como esta, la invención de todos los budinos también, hay tenido una propuesta que no ha pasado naturalmente, ni COMO, ni el Centro de Patrimonio Mundial, pero hay estrategias de desarrollo que pasan por esta visión. Eso lo tenemos que tener siempre presente. Es muy importante que seamos vigilantes para que los valores de la cultura y del patrimonio no sean desvirtuados con una vorazidad del lucro y del negocio en relación a los bienes patrimoniales. Termino con los dos últimos proyectos, últimos no, pero este color de derecha es el último, una interpretación que hemos hecho para recuperar todo lo que era la composición musical de la Escuela de Música del Monasterio Sisterciense. Hemos hecho una residencia sisterciense y luego habíamos editado un disco, de un proyecto de investigación con la Universidad de Iácora. Yo intentaba hacer aquí una cosa, no sé si se vaya a conseguir, porque tenía una... Vamos a ver si tienes el sonido o no sé. no, no sé si no sé si no. Creo que no va a haber. Tenía una... 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 una falla audio del... de las composiciones del monasterio, pero no... no funciona. No... no funciona. No. 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 Creo que no. Bueno, nada más. Espero que podamos discutir un poco en el debate. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ana Paula, por plantearnos cuestiones distintas y transversales del tema de patrimonio. Comparto totalmente tu lectura de que lo que hay que hacer con el patrimonio es para todos y no solo para el turismo. Pero sí quería plantear, enlazando con lo último que has planteado, una de las contradicciones que con frecuencia se caen en los organismos internacionales. Digamos, se crea una lista en función, digamos, del planteamiento inicial. El objetivo es fundamentalmente el patrimonio y la lectura que hacen básicamente los políticos de esa lista es una herramienta de marketing turístico. Entonces, esa herramienta de marketing turístico, en la mayoría de los casos, te das cuenta de que a los políticos el patrimonio no les interesa. Y, sin embargo, sí hay una guerra, al menos en España, imagino que en Portugal igual, de haber quien ganó la guerra, para incluir en la lista de patrimonio mundial lo que sea. Si una determinada categoría ya está completa, pues se busca alianza entre un país latinoamericano, euro o bono, y se mete en la lista lo que sea, los dinero, los olivares. Sin embargo, sin embargo, la preocupación de fondo, es decir, no aparece, porque te das cuenta que detrás no hay esa preocupación patrimonial. Entonces, ¿en qué medida la UNESCO? Yo creo que no ha hecho una reflexión, porque a veces lo que está consiguiendo, con un planteamiento inicialmente interesante, es el efecto contrario, es el efecto contrario, está focalizando la visita y está poniendo, a veces en riesgo, el espacio, su objetivo era preservarlo. Entonces, bueno, yo creo que la vía de romper este modelo es la línea que vosotros estáis trabajando, pero ¿tú cómo lo ves? Porque luego, en los comités, cuando hay problema, casi siempre se impone la visión política sobre la tema. Y que al final se ponen los bienes a la lista en peligro, bueno, la UNESCO exige un trámite burocrático, los países cumplen ese trámite burocrático, la UNESCO no sigue los procesos de gestión, no lo sigue, los procesos de evaluación, en mayoría de los casos, son procesos administrativos, pero que no chequean realmente bien las cosas. Entonces, bueno, un poco como tú lo ves, si tienen al final esa visión de la lista realmente está cumpliendo la función para la que se creó en la convención de 72, o sin embargo está derivando hacia unos caminos que quizás no sean los más adecuados. Gracias. Por la cuestión, es una cuestión de tres meses de discusión, porque de hecho es muy compleja. Mi visión, probablemente mi visión no es la visión de la mayoría, aunque tenga siempre participado hace años en los procesos de la UNESCO, y he estudiado y trabajado en e-commerce también. Y es verdad lo que dices, que estoy enteramente de acuerdo con una cierta perversidad de la lista y de las formas como el patrimonio sigue siendo visto, sobre todo desde hace unos 10, 15 años para acá. El espíritu de la convención de 72 se perdió un poco, de tal forma que ya hay personas que preguntan si no será mejor revogarla. Revogarla en el sentido de actualizarla, porque hay muchas, muchas cosas en la convención de 72, cuando las leemos hoy, se vamos a buscar el sentido hoy por la praxis, la propia praxis de la UNESCO y de ICOMOS también, no solamente de UNESCO. Creo que de que lo conozco, la UCM es más rigurosa, por lo que toca al patrimonio natural. Por el patrimonio cultural es más difícil, porque el patrimonio cultural es más sujeto a atrecciones, incluso del turismo. Entonces, no es fácil. Y la ligación entre patrimonio mundial y política se ha desarrollado muchísimo, se ha incrementado muchísimo. Y nosotros vemos hoy, pido disculpas a las otras personas que puedan estar tan dentro de estos miembros del patrimonio mundial, pero antes, en el Comité del Patrimonio Mundial, las delegaciones de los países eran constituidas por técnicos, por profesores de las universidades, por expertos en patrimonio. Y de hace unos 10 años para acá, nosotros vemos que las delegaciones de los países miembros del Comité del Patrimonio Mundial son dirigidas casi enteramente por los diplomatas, por los políticos diplomatas. Entonces, que ha cambiado, y eso aún no es cuando lo reconoce, ha cambiado una visión más técnica y científica del patrimonio para una visión más pragmática y política del patrimonio. Y muchas veces, nosotros que trabajamos más en las cuestiones técnicas y científicas, tenemos de facto, de hecho, un conflicto que es difícil con la clase política y diplomática, que son las personas que hacen la política y que toman las decisiones, mucho menos ahora con una componente técnica y científica, porque hace unos 10, 15 años, y sobre todo al inicio del Comité del Patrimonio Mundial. Yo he hecho una investigación consultando todas las datas de las sesiones de todas las reuniones del Comité del Patrimonio Mundial, desde el primero, que ha incluido inscripciones en 78, o sea, la primera reunión que ha clasificado bien. Y puedo deciros que la calidad de las intervenciones en el plenario del Comité del Patrimonio Mundial, la calidad política ha subido, se ha desarrollado, pero la calidad técnica y científica de las discusiones, en muchas discusiones, en muchas dosis, ha desaparecido, completamente. Eso, mira, es un final de los tiempos, es así, es que tenemos que vivir con la evolución de las cosas. Ahora el patrimonio es tan visible, tan importante, se ha descubierto su dimensión económica de lucro, tan importante para los gobiernos, para los alcaldes, que tenemos que trabajar y hacer nuestro trabajo desde un punto de vista ético, de la ética patrimonial, y esperar que la banalización que se está haciendo del patrimonio, incluso del patrimonio mundial, se cambie del ciclo, porque todo cambia. Esto no va a durar para siempre, es una moda también, y la banalización va a llevar para que el interés se va perdiendo un poco también, y ahí podremos intentar hacer un trabajo más cultural en el patrimonio, porque ahora mismo el trabajo que se hace es más, es verdad, es más político que cultural y científico, pero no podemos divisionarnos de nuestro papel, de nuestra obligación, de nuestro deber, y de nuestra ética. Eso yo sigo siempre, yo soy una optimista, pienso que, aunque cuando estamos en los periodos más difíciles, y ahora no es un buen periodo para el patrimonio, pero creo que siempre podemos hacer algo, y tenía un profesor en mi universidad que decía así, tú todos los días cambias el mundo, cambias el mundo, cambias tu mundo, el mundo donde tú puedes instrumentar, y es eso que queríamos hacer. Ah, me están diciendo que ahora es algo que ya funciona, voy a intentar. No, no. 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 Yo quería te hacer una pregunta en relación continúe para las futuras generaciones. Es necesario usar para preservar. La mejor forma de preservar es usando. Pero es necesario encontrar las viables, para que se viabilizan esta preservación. Y ahí se presentó, obviamente, dos casos. Agradezco por tu esfuerzo de traer para nosotros estas experiencias que están sucediendo en Portugal, especialmente en el caso de las pousadas, que es un proyecto más antiguo, pero que aquí en la región, por lo menos yo falo por Brasil, aún no conseguimos un trabajo más incisivo, serio, en ese sentido. Y, por otro lado, este proyecto que se presentó ahora, que tiene una intención también de reuso, pero dentro de una dinámica diferente. de la región, me gustaría saber si, en su perspectiva, por lo en cuanto a estas dos situaciones, cuáles son las fortalezas y debilidades que encuentras en cada una de ellas. ¿Qué tal? Gracias, Marcia. Yo, en lo que respetan las pousadas, que están siempre instaladas en monumentos nacionales, de muy grande valor para el país, la escuadra y todo, en la región. Las, 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 lo caso que he presentado aquí es un caso especial, porque, como dijo, tienen una gestión compartida entre nosotros y el grupo. Las otras pousadas no son gestionadas así. Tienen una gestión turística y funcionan también muy bien desde el punto de vista de sostenibilidad, porque tienen unas medias de ocupación que son más del 50% en todo el año. Estoy hablando de estas, de la región de Alentejo, que es donde yo trabajo y lo que conozco mejor. Y, entonces, que ahí son, son proyectos sostenibles desde un punto de vista económico y las, las rehabilitaciones y las intervenciones de conservación se hacen siempre con nosotros. Porque, como son monumentos clasificados, todas las intervenciones físicas siempre tienen que ser en conjunto con nuestros técnicos y aprobarlas por nosotros. Así, me parece que es un buen proyecto global. En general, las 40 posadas que te... No son 40 clasificadas, pero dentro de las posadas, las que funcionan en edificios, monumentos nacionales, me parece que, aunque sea un proyecto de nuestro fascismo, de la dictadura, es un buen proyecto. Es un proyecto estructural de largo plazo, que es sostenible, que sigue hoy día, que ha sabido actualizarse con el tiempo, modernizarse, evoluir, y sigue siendo hoy día, para nosotros, como digo, un clásico de intervención en patrimonio y turismo. Para nosotros, y yo también estoy de acuerdo con esta dicha, es un clásico. Es un proyecto que no tiene grandes riesgos de creatividad, pero también tampoco le puede apuntar de hechos y grandes cosas negativas. Tampoco las tiene así, visiblemente. El otro, de Esfera Castro, es un proyecto más de riesgo, con mucho más riesgo, porque intenta cruzar muchas dimensiones, ser muy inclusivo, ser un poco holístico, respetar muchísimo el espíritu del lugar, y al mismo tiempo tiene que ser sostenible, porque en Portugal estamos en un periodo de crisis, y nosotros decimos que estamos en crisis desde Alfonso Enríquez en el siglo XII, entonces nunca la habíamos quitado, así que ya es normal. Siempre estamos en crisis, pero ahora es un poco más dura la crisis, después del 2008. Y así que este proyecto es un proyecto que tiene también que ser sostenible, porque el monasterio es un monumento nacional, pero necesita de mucha conservación, es muy grande, tiene 5.000 metros cuadrados de área construida, y más de unos 60 hectáreas de propiedad agrícola, y entonces nosotros tenemos que, el proyecto tiene que contemplar también esa sostenibilidad. Ahí tenemos, para la parte agrícola, creo que ya arreglamos este problema, desde que sí, desde que sí, con los agricultores, los que hacen lo miel, los que hacen las culturas, los que hacen los montajes, sobre él, sobre él, sobre él, no sé cómo se dice en español, es un árbol del sur, que da el corche, cortiza. Al corno. Al corno. Así que ya tenemos gente que está trabajando en todas las áreas de exploración agrícola, de silvícola, de la propiedad. Por lo que, por lo que, si, respecto a las artes en la creación artística patrimonial, de investigación, tenemos, ya, una especie de ingeniería, de, de proyectos, ligados, de investigación científica, con las universidades, de, 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 de Sevilla, de, de, la escuela de, 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 de Francia, sobre los materiales y construcción tradicional enharvia, en tierra, que es, una técnica tradicional en la región, del sur, de Portugal, y, y eso también pienso que, que, que nos va a habweg, unas posibilidades sustentabilidad. ¿Por qué tenemos los empresarios de la construcción, y nominadamente la asociación de los jóvenes empresarios, he olvidado decir que son también unos parceros de este proyecto y que están muy interesados en adoptar las transformaciones en materiales y técnicas tradicionales de construcción de la región del sur de Portugal, del norte de África, por eso Marruecos y Tunisia son parceros muy importantes en este proyecto en lo que respetan los materiales y las técnicas tradicionales y la asociación de los jóvenes empresarios de construcción civil ha aceptado ser parceros en este proyecto para replicar y para integrar la importancia de los materiales tradicionales, no solamente en el restauro de los monumentos pacificados, de patrimonio nacional, pero en un trabajo didáctico y pedagógico de cambio de paradigma en construcción nueva. Porque además en la región de Alentejo nosotros tenemos la felicidad de tener aún unos 10 arquitectos que siguen proyectos que siguen proyectos que siguen proyectando en tierra, en arquitectura de tierra, proyectos contemporáneos. Y eso todavía nadie le daba valor y ahora los hemos integrado en este proyecto para que se valore esa actitud contemporánea de trabajar con materiales y técnicas tradicionales. Porque estos materiales son tradicionales, pero no han sido actualizados por causa del periodo de la revolución industrial. La tecnología nunca se ha derrojado sobre ellos. La tecnología en construcción se ha derrojado solamente sobre las técnicas de los materiales industriales y postindustriales. Así que para los materiales tradicionales y las técnicas tradicionales tenemos un camino enorme a recorrer de actualización científica y tecnológica. Y por eso cuando mostré la imagen del laboratorio de investigación de la Universidad de Ebra diciendo que ni nadie es de arquitectura o de historia de arte o de historiador, son todos físicos, químicos, de las ciencias puras, porque ellos han aceptado un reto. Ellos trabajan y dedican su vida en dignificación para aplicarla al patrimonio, aunque sean cientistas de las ciencias puras y duras. Y eso nos da la posibilidad de acreditarnos que podemos actualizar la tecnología y el conocimiento científico y mejorar muchísimo el comportamiento de los materiales tradicionales y las técnicas tradicionales. Porque tenemos un corte epistemológico en lo que concerne los materiales tradicionales. Hace más de cien años que no se avanza en conocimiento, en avance tecnológico. Habíamos parado en el fin del siglo XIX, inicios del XX. Entonces tenemos mucho potencial de investigación, de conocimiento a ser producido para que estos materiales tradicionales y las técnicas tradicionales puedan recuperar el tiempo perdido y actualizarse también y poder competir un poco con lo que es la tecnología de los materiales postindustriales. Una, dos preguntas en una. Justamente con el fin de la sostenibilidad de este proyecto, veo que generaron un grupo o varios grupos de varios actores diferentes de las universidades, de técnicos, de la construcción. Fue ese acuerdo de todos esos diferentes actores, ¿cómo lograron conjuntarse con ese proyecto mediante acuerdos, fue voluntario, esos técnicos se inscribieron en ese proyecto en forma voluntaria? ¿Son parte de ese proyecto para parte de la gestión o para parte de solamente la recuperación y la conservación? Yo veo que hay muchísimos actores que lo que pasa aquí, a veces se forman asociaciones, que tienen un impulso en un momento determinado y luego, como todo demora, como tú dices, por la crisis y porque toda esa etapa de investigación lleva un periodo muy largo para ponerlo en valor cultural y patrimonial y cómo logran que esa sustentabilidad de diferentes actores puedan llegar a ese fin. ¿Y quién gestiona luego ese proyecto? Gracias. ¿Qué gestiona somos nosotros, la Dirección General de Cultura, en esta región de Alendejo, que tiene la responsabilidad del monumento? Es un monumento nacional, entonces nosotros gestionamos, pero siempre en colaboración con estos actores para las diferentes áreas. Con la Universidad de Alendejo tenemos y en la Escuela de Artes, bueno, entonces es la Escuela de Artes que se ocupa de la residencia de los artistas, de todo lo que es de pintura, de escultura, de música, de performance, de performance, también con un coreógrafo que he mostrado, que es un coreógrafo portugués, que ha vivido mucho tiempo en Berlín, trabajado mucho tiempo en Berlín, es muy bueno y que tiene un programa de residencias artísticas con artistas de danza, de performance de muchos países que vienen. También, esos artistas pagan, los que quieren hacer residencia artística de creación dirigida por Ruy Horta, por ejemplo, pagan, es como que compran un programa que les da una permisión, una posibilidad de trabajar con otros que no son solamente de la performance y de la danza, pero como creemos que todos estén en este complejo, hay proyectos de creación artística, por ejemplo, que se inspiran en los materiales arqueológicos que están en las reservas de arqueología instaladas y que están también disponibles para consultas. Entonces, hay, por ejemplo, los de pintura que están desarrollando un proyecto de creación a partir de los diseños prehistóricos de las placas de fisto que están en las reservas arqueológicas de los monumentos funerarios prehistóricos. Por ejemplo, este es un diseño de comunicación, de cruzamiento de áreas que habitualmente no se cruzan mucho. Lo que hace que se crucen es que están allí ubicados y van a estar juntos y pueden relacionarse. Pero nuestra obligación es de estructurar proyectos para que no sea una cosa caótica o casuística o que, mira, si tú encuentras otro puedes hablar con él, si no encuentras otro. No, tenemos que estructurar proyectos de comunicación y de mezcla de áreas y eso es la esencia de este proyecto. Es que no es que no se van a dejar las cosas acontecer así o si acontece, si no acontece, no. No, tiene que ser planeado. Por eso la gestión, como se decía ayer, la gestión es muy importante para todo. Aunque para hacer parecer que no hay gestión. Pero tiene que haber siempre una gestión por traje. Y lo que estamos ahora en una fase del principio del proyecto, entonces tenemos una ingeniería de candidaturas, de proyectos para construir la sustenabilidad. El principal pilar de la sustenabilidad es ahora el último cuadro comunitario de la Unión Europea que en Portugal se llama Portugal 2020, hasta 2020. Y en nuestra región las líneas estratégicas se han quedado en la cultura, afortunadamente, para este cuadro, la cultura y turismo. Y estamos a intentar aprovechar lo que podemos para dar sustenabilidad para los años futuros de este proyecto. Pero tenemos otras fuentes también de financiamiento de la investigación científica del Ministerio de la Investigación Científica Portuguesa y de otros programas internacionales. Porque como tenemos parceiros de otros países, tenemos que hacer la gestión que es muy compleja de la ingeniería financiera del proyecto. Es difícil, es compleja, pero es un riesgo, es un reto que tenemos que correr. Pero por ahora estamos contando, y para decirte claramente, con total transparencia, por ahora estamos contando con la participación graciosa de todas las instituciones que han aceptado ser parceiros. Entonces, mientras no tenemos los dineros que llegan y las cosas ya más sólidas. Entonces, la universidad de Édora es muy importante en esta fase. Mi institución es importantísima porque asegura la conservación y todo eso, las obras que es necesario hacer. y los parceiros de Marruecos, Tunisia, Francia, las universidades en España que están también empezando a colaborar, todos esos están en un proceso de gratuidad de participación por ahora, mientras no tenemos una fase más segura de los financiamientos. ¿Cómo encaja un físico o un químico dentro de esta estructura? ¿Para los de la universidad de Édora? Sí, sí. Ellos principalmente trabajan en investigación relacionada con el restauro, con el comportamiento de los materiales, con la identificación de, por ejemplo, pigmentos, los colores, los estudios de colores en nuestras ciudades. La imagen urbana y el paisaje en la color es muy importante que todavía en los años de la dictadura el chul de Portugal se tornó blanco porque era la color impiedista y que transmitía una identidad promovida por nuestra dictadura. Entonces, los pueblos, las ciudades han perdido la diversidad de color que tenían. Y estos químicos están trabajando muchísimo para identificar lo que eran las colores tradicionales y originales y cómo se construye hoy y cómo se hace hoy la autenticidad y cómo podemos hacer estudios de color para los centros históricos. Por ejemplo, este es un ejemplo, pero tiene muchísimos proyectos de investigación en esta área, por ejemplo, en las iluminuras. Ahora están analizando unos manuscritos de Vaticano con las iluminuras y con los textos escritos en bajo de lo que se dio que están descubriendo 200 años antes los árabes tenían una serie de descubiertas que hoy en día con nuestra visión eurocéntrica creemos que son europeas. Y a través de la investigación química y física lo han comprobado la autenticidad de eso. Por eso, muchas veces cuando dicen las ciencias duras que no tienen que ver con la cultura tienen muchísimo, todo tiene que ver porque la vida es unicuna y es la revolución francesa que la hace para no ser racionalismo. Pero tenemos que juntarlas de ellos. Cerramos por acá para dar un placer.